Por lo tanto, detienen a dos sujetos con cocaína en diferentes sectores de Guayaquil. Según la Policía Nacional, los aprendidos se dedicaban al expendio de la droga. Lo llevaron a la unidad de flagrancia junto a su motocicleta. Minutos antes lo habían aprendido durante un operativo de rutina. En la avenida principal de la ciudadela Floreza 1, en el sur de Guayaquil, tenía escondido un pequeño bulto sólido. Se trataba de un poco de cocaína. Se le encontró en sus partes íntimas una sustancia rocosa. Al momento estamos tomando el procedimiento respectivo a seguir para verificar el pensaje de la misma y seguir con el trámite normal. En las calles Roberto Serrano y avenida 11. Mientras que en el noroeste de la urbe porteña, ya en la nueva Prosperina, agentes de la unidad de antinarcóticos detuvieron a un ciudadano en esa vivienda que según las investigaciones por algunos meses, se dedicaba a comercializar estos sobres del alcaloide. Un polideportivo es una cancha donde, entre otras cosas, en lo que se pudo divisar en las tareas de gestión investigativa, son jóvenes de entre 10 y 19, 20 años que acuden allá al lugar a hacer deporte. Entonces, esta persona vendía ahí, más o menos al pie de la cancha, que queda junto al domicilio de esta persona. A los dos los presentaron ante el fiscal de turno, uno por baja escala y otro en mediana, según la tabla de porte de sustancias ilícitas, y finalmente quedaron en calidad de detenidos, informó Charlie Pisa.